Esperando el momento Sobre mil papeles Sin embargo tú Pides más amor Que siempre me dices Que no es suficiente Para darte más Tengo que agregar hojas al calendario Para darte más Tengo que comprarme Otro corazón Porque ya no tengo Más amor ni tiempo Que no te haya dado Pero tú quieres más Dime qué puedo hacer Para darte más Para darte más Para darte más Para darte más Todo mi pensamiento Ya te pertenece Y mirando tu foto Me la paso siempre Escuchando canciones Que me recuerden Los momentos hermosos Que nos damos siempre Sin embargo tú Sin embargo tú Pides más amor Que siempre me dices Ya no es suficiente Para darte más Tengo que agregar hojas al calendario Para darte más Tengo que comprarme Tengo que comprarme Otro corazón Porque ya no tengo Más amor ni tiempo Que no te haya dado Pero tú quieres más Pero tú quieres más Dime qué puedo hacer Para darte más 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 Para darte más